Yo inclusive, yo inclusive, yo inclusive le dije, le dije a Línea que lo iban a castigar porque... Vamos a ir al corte antes con Adonis, dice saludos desde Pérez Celedón, siempre en sintonía, aquí en el trabajo. Otro Línea, Adonis. Yolando Parada. Sí, qué bonito. Sí, qué bonito. Y Everardo, para usted que le gusta el tema de la luna, entre las 4 y 30 y las 5 de la madrugada del lunes, es decir, en unas 12 horas aproximadamente es cuando más grande o mejor se va a poder ver la luna. Vamos y la vemos, estaba allá en Playa Uvita, en Osa, ¿qué le parece? ¿Usted y yo? Sí, con amigos. Una microbus ahí, jalamos ahora en la noche. Tengo una invitación, hay un amigo que me dice que ya nos espera. Tengo que trabajar, Everardo. Listo. Muy guapas. Y nada más otra duda, ahí están las rumberitas. ¿Hay algún princeso a la vista en la cancha del Zapriza? Princeso no, al que veo es a mi reycito, a Everardo Herrera. ¿Por qué la molestia, Johan? No, Henry me dijo, cari picha. Y lo sostengo, ante todo. Lo que pasa es que lastimosamente una semana antes nos dicen cómo está el reglamento. Anunciamos esto, porque a Kevin Briseño le pasó también, en un partido de Copa contra Zapriza. Inclusive a André fue el que le dijo, le volvió a decir cari picha o tu madre, algo así. Perdón por las palabras, pero eso no puede ser. Y no tenemos desgraciadamente los elementos para probar eso, pero así fue. ¿Siente que lo podrían expulsar en la segunda parte? No me expulsen. Yo voy a defender lo mío, estoy jugando con mi equipo, pero siento que eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Lo que pasa es que yo, si usted supiera todo lo que me dijo, todas las barbaridades que me dijo adentro. ¿A raíz de qué? ¿El por qué? ¿Que reclamaste algo? ¿Qué le dijiste? ¿Lo insultaste? Es que a veces los árbitros son... Mejor me quedo callado, porque estoy caliente. ¿Qué necesitamos del gran apoyo de la afición para seguir logrando logros? Y ojalá que no sea hoy el primer logro que hemos logrado. Ojalá poder lograr un campeonato y lo vamos a lograr. Está furioso. ¿Qué fue lo que pasó, Alejandro? ¡Ah, sí, cari picha! Bueno, está enojado Alejandro Alpizar. Y me dice, váyase cari picha, ¿cómo me va a tratar así si yo le estoy hablando por bien? Y en un momento le grité. ¿Quién le reclamó? ¿Quién, Walter? ¿Walter? ¿Sabe por qué? Nada, que le dije que había sacado tres amarillas y un balonazo ahí no sacó. Y esto quiero dedicárselo a mi esposa, a mi familia, a la familia de mi novia. ¡Ya nos exhibiste! ¡Salvatierra, pura mierda! ¡Hijo puta, salvatierra! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no me vas a dejar así? ¿Le dejarán a mi hijo que me cago en su madre, de negro, hijueputa? No, pues, bueno. Porque tuvieron un buen controlazo. En la media cancha y McDonald's le tira el taco. Y eso es lo que en este momento pensé que era una... Ah, bueno, perfecto. Ya ahí lo estamos viendo en cámara. ¿Ustedes lo describen? Imperiales, imperiales. Ah, imperiales, bueno, ustedes lo describen. ¿Qué pasó con McDonald's? No, no, no. ¿Qué es eso? No, verdad. Escándalo. Hernán está tranquilo, Hernán está tranquilo. Pero vamos a ir donde están los jugadores también. Bueno, aquí se perdieron todos, lamentablemente. ¡Fue un robo! ¡Fue un robo esta mierda! Tranquilo, Airo. ¡Fue un robo! Airo. ¡No joda! A la victoria con el tanto de la cosa. Seguir hablando adentro de la cancha. A mí no me gusta hablar con la boca. Me gusta demostrar aquí adentro y voy a seguir trabajando y seguir luchando por... Pastor Fernández, cuando militaba con Alajuelense, se avivó de la falta de concentración del arquero turrialbeño Jorge Arturo Hidalgo. Lo madrugó cuando se puso la pelota en juego y consiguió un extraño gol. En 1997, el norteamericano Kurt Kelly hizo un saque de puerta y no se dio cuenta que enfrente estaba el goleador de Cartaginés, Norman Elfín Gómez. Con los glúteos, Elfín anotó aquella vez en el Zapriza ante Goicoechea. Ese mismo año, Eric Lonis vivió un momento para olvidar. Un balón que parecía sencillo provocó tremendo error entre él y el zaguero Mauricio Wright. Un insólito momento para Lonis en su natal turrialba. Un gol de Marco Amarco consiguió el limonense Kevin Stewart en el año 2000 en un partido ante Cartaginés en el Feyo Mesa. Un año más tarde, Ricardo González, defendiendo el arco manudo, retrocedió con el balón en las manos y cuando se dio cuenta había marcado a favor de Cartaginés. En 2006, un balón sumamente sencillo se le enredó al arquero de Santa Cruceña, Ronnie Fernández, y con la ayuda del viento, Ramonense llegó a la anotación. Ahora la víctima fue el limonense Eric Zamudio, quien no pudo contener un balón producto de la cortesía del sancarleño Edel Munguío.